...seguimos en la mañana en ESN Radio... ...¿cómo está el tiempo? ...pues de bochorno, como el patio... ...eh, hoy hay alerta amarilla por vientos muy fuertes... ...en el litoral gallego y en el estrecho... ...y hay tormentas, pero tormentas ya típicamente veraniegas... ...en León, en Orense, en Huesca... ...bueno, prácticamente en toda Cataluña... ...Lerida, Gerona y Barcelona... ...que les voy a contar... ...y puede llover algo... ...más probablemente por la tarde que por la mañana... ...en Extremadura y en Andalucía Occidental... ...o sea, en el Valle del Guadalquivir, etcétera... ...eh, en general... ...nubes y claros, pero más claros que nubes... ...y tiempo caluroso... ...tenemos 20 grados en Madrid... ...llegaremos a 23 o más... ...eh, máxima a Badajoz 37... ...y la mínima, 12 grados en Teruel... ...no puedo presumir... ...12 grados, pero es la mínima... ...al menos, no es León... ...nuestras protestas sirven para algo... ...sólo en el termómetro... ...de momento, así está el tiempo. Bien, vamos con Maite Loureiro y Vanessa Vallecillo... ...con un asunto que será motivo de debate... ...en seguida, en menos de media hora... ...con Pedro J y Luis Serrero... ...los cambios que se están produciendo... ...en la opinión pública... ...lo hemos dicho muchas veces... ...aunque hay algunos merluzos que piensan... ...que los periodistas, algunos periodistas... ...que sí, tenemos influencia... ...pero no hacemos milagros... ...ni para bien, ni para mal... ...somos los que decidimos si un partido sube o baja... ...no, al final... ...un partido sube, baja... ...aparece o desaparece... ...porque la gente quiere, los votantes quieren... ...y este fin de semana... ...Ciudadanos ha podido comprobar... ...que en las semanas de marear la perdiz... ...sin aclararse, liándonos a todos... ...presumiendo de que ellos son los primeros... ...que han inventado la honradez... ...pues se ha terminado... ...en un desapego brutal... ...o sea, que en 15 días... ...hayan perdido un tercio de los apoyos... ...demuestra que lo están haciendo muy mal... ...claro, que hace un año... ...y lo recuerdo, para ver... ...para que escarmiente en cabeza ajena... ...para que se enmiende... ...o para que se muera... ...para que se enmiende... ...hace un año, Rosa 10 era la política más valorada de España... ...un año... ...ah, que no saben ya quién es Rosa 10... ...no me extraña, es que ya no está en ningún sitio... ...Yupide tenía un millón y pico de votos... ...¿y qué tiene ahora? ...pues no sé, dos, tres... ...o sea, Rosa 10... ...porque Sosa Wagner ya no los vota... ...¿qué pasa? Bueno, en España está produciéndose un cambio acelerado... ...en la utilización de los partidos políticos... ...la idea de que los partidos, como en el XIX y en buena parte del siglo XX... ...son como una especie de iglesia... ...a la que uno pertenece, antes sus padres... ...después sus hijos... ...igual que el que nace protestante... ...familia, pues no, existen familias católicas... ...que son irlandeses... ...y como son irlandeses, tienen que ser católicos, etcétera... ...bueno, pues eso no sucede... ...en los partidos políticos... ...y además, no debe suceder... ...pero es que aunque debiera suceder, ya no sucede... ...es decir, en los últimos dos años... ...en España se ha producido un movimiento... ...de cambio total... ...en la relación de los ciudadanos con los partidos políticos... ...naturalmente, hay acémilas... ...que como les va muy bien de acémila... ...pues no van a convertirse en caballos jerezanos... ...o sea, le dices a la mula mariana... ...que tal... ...o si quieren al pollino mariano, depende... ...que ahora se convierta en... ...lego a la zana y dirá... ...pero yo estoy tan a gusto, siendo platero... ...aquí dando vueltas a minoria... ...bueno, pues bien, a él le va bien... ...y además ya no cambia... ...o sea, un burro matadón... ...naturalmente no lo vas a convertir... ...en un potro, en fin, árabe... ...pero... ...pero los partidos nuevos... ...deberían tomar nota... ...o sea, repito... ...UPD era el partido en ascenso... ...hace un año... ...su líder la más valorada de todas... ...con diferencia además... ...bueno, ya no existe... ...en la encuesta de este fin de semana... ...demuestra que Ciudadanos lo está haciendo... ...no mal... ...muy mal... ...pero horriblemente mal... ...dirán ustedes... ...pero si no ha hecho nada... ...pues por eso... ...es que se le votó para que hiciera algo... ...no para presumir... ...de que Rivera es el único honrado... ...que ha habido en la política española... ...vete a escargar cebollinos, hombre... ...o sea, a ti se te votó para que limpiaras... ...sin revoluciones... ...como tú decías, con buen criterio... ...una época en que Rivera... ...todo lo que decía estaba bien... ...aparte que caía en gracia... ...es que estaba bien... ...dice... ...votar Ciudadanos es buscar justicia... ...los que votan Podemos buscan venganza... ...era exacto... ...eso es exacto... ...y hay quien piensa que con la venganza se hace el bien... ...y los hay, que pensamos... ...que no... ...con la venganza, hombre... ...yo la entiendo en ocasiones... ...pero en el voto, difícilmente... ...y a Ciudadanos se le votó para que mejorase... ...lo que está en la política española mal... ...¿qué está mal? ...la corrupción... ...pero... ...¿cuál es la primera corrupción? ...la de la justicia... ...¿por qué Ciudadanos no quiere entrar en un gobierno... ...pidiendo la cartera de justicia? ...la consejería, la concejalía... ...yo quiero los jueces... ...sólo los jueces... ...voy a empezar a arreglar la justicia... ...que es lo más importante... ...que la ley esté por encima de los políticos... ...eso lo entendería todo el mundo... ...fíjate... ...oye... ...tan limpio, tan guapo y tal... ...y sólo quiere la consejería de justicia... ...para que los jueces sean libres... ...oye que cualquier día... ...un juez cabrito de estos... ...lo imputa y lo mete en la cárcel... ...pero él... ...tiene unos... ...unos principios... ...bueno... ...pero eso sería de sentido común... ...pero eso de... ...yo no voy a entrar en ningún gobierno... ...pero voy a leerles el catecismo... ...y además me van a tener que firmar un papel... ...diciendo que van a ser... ...vírgenes, puras... ...castas... ...y castos... ...y justos y benéficos... ...como decía la constitución de Cádiz... ...que teníamos que ser los españoles... ...justos y benéficos... ...claro, semejante sandez... ...tenía que desembocar en la vuelta... ...de Fernando VII... ...pero el gran problema... ...es que ha perdido un tercio... ...de sus apoyos... ...en la encuesta del país... ...y en la de la razón... ...es verdad que en las encuestas... ...siempre hay un sesgo... ...o sea, el país quiere hacer presidente... ...de la Comunidad de Madrid a Gabilondo... ...¿por qué? ...porque él es un chico de prisa... ...como su hermano Iñaki... ...si es que son de la banda... ...Diego... ...del imperio de Soraya... ...y la que se dice que va a caer... ...quiero verla yo caída... ...que no tumbada... ...quiero verla... ...pero en fin, parece que... ...pero el problema no es ese... ...el problema es que Ciudadanos... ...lleva dos semanas... ...zascandileando... ...sin aclararse... ...y da la impresión de que para votar... ...la Comunidad de Madrid... ...que es con diferencia... ...la mejor gestionada de España... ...pero con muchísima diferencia... ...la más próspera... ...la que menos paro tiene... ...la que más trabajo crea... ...el 80% de las inversiones extranjeras... ...viene de la Comunidad de Madrid... ...la que menos impuestos cobra... ...que en lugar de mantener eso... ...para mantener eso... ...y que no digan que es de derechas... ...tiene que apoyar a Susana Díaz... ...al PSOE de Andalucía... ...que es la corrupción... ...vil... ...o la vil corrupción... ...hoy hay tres casos más... ...de corrupción... ...en el Susanato... ...pero directamente de ella... ...de las minas de Aznalcóllar... ...pagando las comisiones al Grupo México... ...y no sé cuántos concejales... ...no sé son tres o cuatro, perdón... ...candidatos a alcaldías... ...que pueden ser alcaldes... ...este sábado... ...que han estado becados... ...es decir, que han estado cobrando... ...de la corrupción... ...de los ERE... ...del dinero robado a los parados... ...entonces... ...para votar a Cristina Cifuentes... ...que es la más votada... ...con diferencia en Madrid... ...resulta que Rivera... ...Maricomplejines... ...si es que al final es de derechas... ...es claro... ...Maricomplejines necesita... ...para votar... ...a la comunidad mejor... ...y gestionada de España... ...a la peor... ...y a la más corrompida... ...porque dice Susana... ...que va a firmar un papelito... ...hombre, claro... ...porque esta tiene cara... ...para firmar eso y más... ...hombre, si le roban los parados... ...es que el PSOE... ...ha estado robando a los parados... ...en los últimos 20 años... ...en fin... ...pero siguen las negociaciones... ...y hay movimientos... ...y dicen que cae Soraya... ...pero yo quiero ver la caída... ...lo dice el país... ...que es el medio de Soraya... ...o sea que lo dice... ...para poner Alfonso Alonso... ...que es Sorayo... ...para que Soraya muera... ...pero viva el sorayismo... ...en fin... ...estas... ...estas cosas... ...tal... ...lo fundamental... ...que... ...que si alguien cree... ...que un partido está seguro... ...está muy equivocado... ...aquí no está seguro nada... ...aquí la gente va a cambiar de voto... ...y en los seis meses que quedan... ...hasta las generales... ...bueno... ...en cuanto vean... ...la colección de mamarrachos... ...que en parte por culpa de Ciudadanos... ...han llegado al poder... ...sin ser los más votados... ...bueno... ...para las generales... ...esto puede dar un volquetazo... ...y en enero... ...mociones de censura... ...y a cambiar otra vez... ...los ayuntamientos... ...y las comunidades autónomas... ...¿por qué? ...porque no se vota... ...como hay que votar... ...yo quiero votar... ...a mi alcalde... ...y a mi presidente... ...o presidenta... ...o alcaldesa... ...o alcaldesa... ...si es gay... ...me da igual... ...la cuestión... ...es que lo pueda votar... ...pero directamente... ...o sea... ...yo no voto a un partido... ...para que luego haga cambalaches... ...con mi voto... ...no... ...yo quiero votar... ...a quien me va a representar... ...en la alcaldía... ...y en la comunidad autónoma... ...y en la presidencia... ...el gobierno... ...directamente... ...o sea... ...yo no quiero votar parlamentarios... ...yo quiero votar al político... ...que me represente... ...a mí... ...que para eso... ...trabajo siete meses... ...para el infame Montoro... ...es que tenemos derecho... ...¿por qué en Francia... ...hacen una segunda vuelta... ...y aquí no? ...porque ese es el control... ...de los partidos... ...en la vida política española... ...política económica... ...etcétera... ...por eso roban tanto... ...si es que da igual... ...lo que voten... ...luego al final se cambian... ...los más votados... ...que voten... ...no hay mayoría absoluta... ...quieren mayor... ...segunda vuelta... ...y el que gane... ...aunque sea por un voto... ...pues gobierna... ...hasta las próximas elecciones... ...y ya está... ...y si hemos metido la pata... ...pues ya la sacaremos... ...eso es la democracia... ...donde hay democracia... ...esto... ...esto es... ...las negociaciones previas... ...a los pactos de gobierno... ...que deben resolverse... ...esta semana... ...han pasado factura a Ciudadanos... ...según una encuesta publicada... ...este fin de semana... ...por el país... ...la formación de Albert Rivera... ...caería hasta el 13%... ...en intención de voto... ...cuando en abril... ...rozaba el 19,5%... ...la misma tendencia... ...se observa en la encuesta... ...que hoy publica La Razón... ...y que otorga a la formación naranja... ...un 11,6% de los votos... ...en ambos casos... ...el Partido Popular recupera terreno... ...y el PSOE se mantiene... ...si se observa... ...diferente resultado para Podemos... ...en la encuesta de NC Report... ...la formación de iglesias... ...sigue en caída libre... ...consiguiendo el 12% de los votos... ...en la de Metroscopia... ...se queda como tercera fuerza política... ...con un 21,5% de los votos... ...por cierto que la candidata de Podemos... ...o sea, Carmena... ...ya dice que la culpa de los separatistas... ...la tiene el nacionalismo español... ...dirán ustedes... ...pero la septuagenaria... ...eh... ...esta no quería ser alcaldesa... ...que hace hablando de política internacional... ...como Mar Gallo... ...bueno, pero si es que... ...¿qué pasa? ...que está en contra... ...de lo que decía... ...cuando era candidata comunista... ...del Partido Comunista... ...de España... ...en tiempos de Carrillo... ...en la transición... ...pero vamos a ver... ...¿quién acepta... ...abraza... ...y defiende... ...con su servicio de orden... ...cuando Carmena... ...tenía 40 años menos... ...tiene 70 y no sé cuántos... ...los que tenga... ...pero en fin... ...para renovación no está mal... ...pero es que ella no se acuerda... ...de cuando defendía la transición... ...y aceptaba la monarquía... ...y la bandera española... ...la de verdad... ...la que hay... ...no esa cosa tricolor... ...que es una cosa grotesca... ...pues era Carmena... ...y ahora dice que la culpa... ...de que los etarras maten... ...el separatismo español... ...la culpa de que... ...unos hijos de pito... ...abucheen a España... ...insulten al rey... ...que no tuvo los reflejos... ...de largarse... ...la culpa es... ...de los españoles... ...o sea... ...la culpa de la gentuza... ...que pita el himno de España... ...es de los españoles... ...hombre... ...bueno pues eso piensa Carmena... ...pero eso no lo hemos visto... ...en la campaña electoral... ...pero es que además... ...no ha ganado las elecciones... ...que es que no ha ganado... ...que ha ganado Esperanza Aguirre... ...que le ha sacado 33.000 votos... ...que si es alcaldesa... ...es porque Ciudadanos y el PSOE quieren... ...que si no... ...no lo sería... ...es más... ...no debería serlo jamás... ...nadie de Venezuela... ...o sea de Podemos... ...debería tener un cargo público... ...con... ...si lo pueden impedir... ...fuerzas democráticas... ...que defiendan España y la Constitución... ...pero como defiende... ...sobre todo en el PSOE... ...Don Estornudo defiende... ...su parcela de poder... ...frente a la Humahita... ...pues echan manos de la extrema izquierda... ...pero vamos... ...van a continuar las negociaciones... ...hoy en la Comunidad de Madrid... ...Cifuentes ha ganado de largo las elecciones... ...las declaraciones de Albert Rivera... ...las últimas... ...eh... ...hoy... ...en La Razón... ...son para matarlo... ...bueno... ...no quiero que... ...pierda la vida... ...verdad... ...este muchacho... ...todos podemos rectificar... ...él ya rectificó... ...cuando puso a Miguel Durán... ...cuando vendió las elecciones europeas... ...y puso a Miguel Durán... ...de candidato de Libertas Ciudadanos... ...Libertas... ...no un partido... ...era una banda... ...de ultraderecha católica... ...para tener tráfico de influencias... ...en el Parlamento Europeo... ...pidió perdón... ...todos nos equivocamos... ...pero esto lo hizo Albert Rivera... ...Miguel Durán... ...la línea... ...la ristra de imputaciones... ...por un montón de delitos... ...contra el fisco... ...y hasta por agresión sexual... ...que tiene Miguel Durán... ...bueno es infinita... ...o sea... ...necesitaría la guía de teléfonos de Nueva York... ...y este... ...es el que va... ...dando clases... ...de ética... ...dirán... ...al contado... ...o a 90 días... ...bueno pues... ...así... ...se pierden los votos... ...yo no pacto con nadie... ...dijo Rosa Diez... ...adiós... ...o yo... ...no yo... ...tengo la centralidad... ...no sé qué es eso de la centralidad... ...no sé... ...esas mamarrachadas... ...se inventan los sociólogos y repiten... ...empoderamiento... ...centralidad... ...pero eso es que leche significa... ...nada... ...quiere decir que estás en medio... ...pues el que está en medio normalmente estorba... ...como dicen los castizos... ...que lo sepas... ...vamos a ver lo que hace Madrid... ...seguramente para justificar que Madrid tiene que gobernar... ...la que tiene que gobernar... ...va a hacer que gobierne en Andalucía... ...el partido más corrupto de la historia de España... ...quitando los puyos. Cristina Cifuentes e Ignacio Aguado vuelven a reunirse... ...para tratar de llegar a un acuerdo que otorgue la presidencia... ...de la Comunidad de Madrid a la primera... ...la Popular cree que hay que recuperar la humildad y el contacto con la gente... ...Rivera pide que Cifuentes coja las riendas del PP madrileño... ...y acabe con la bicefalia con Aguirre. Yo no hablaría de refundación... ...creo que refundar algo es empezar de cero... ...y nosotros tenemos una base ya muy sólida y muy consolidada... ...y por tanto refundación no... ...pero sí creo que hay que renovar... ...tenemos que ser muchísimo más humildes... ...y recuperar ese contacto permanente con la calle, con los ciudadanos. Mirad ustedes, ¿qué cara, qué voz se le ha puesto a Rivera? Tienen razón... ...mea culpa, mea culpa... ...luego déjame que te eche una boca un ca... ...como Victoria Vigón... ...no, pero vamos a ver... ...¿cómo que la bicefalia? ...o sea, hay que echar a Aguirre pero no a Mariano... ...o sea, tu pacto... ...a ver, Albert... ...tu pacto con Mariano... ...es que hay que acabar con el PP liberal de Madrid... ...para que lleguen los socialistas... ...como Montoro y como ese inspector de Hacienda maldito... ...que te ha hecho el infecto programa electoral... ...que a duras penas corrige Garicano... ...poner otra vez impuesto de patrimonio... ...sucesiones, donaciones... ...impuestos que ya no hay en Madrid... ...o sea, que... ...Aguirre te sobra... ...que ha ganado las elecciones... ...pero Mariano te gusta, ¿no? ...o sea, tu pacto... ...que apoyas a Cifuentes con tal... ...de que se cargue Aguirre... ...oye, pues muy bien, ¿eh? ...yo no sé qué me gusta más en ti... ...si la ética o la estética... ...digo, porque te sacan unas fotos en el país... ...que estás pa' matarte... ...hablo siempre metafóricamente... ...pero, mientras... ...ha dado un golpe de mano... ...y se ha cargado toda la estructura de Madrid... ...porque Madrid era Ciudadanos Madrid... ...ya no es Ciudadanos Madrid... ...no quiere sombras... ...lo ha diluido... ...ha creado veintitantas tribus... ...Ciudadanos ha reorganizado su estructura en la región... ...reforzando el poder interno de Rivera... ...el 21 de junio... ...habrá elecciones para elegir a los miembros... ...de las 21 juntas directivas en Madrid... ...la decisión se dio a conocer... ...en una asamblea convocada por e-mail... ...que firma el secretario de Organización... ...Franer Bías... ...lo que ha provocado el malestar de algunos... ...por no haberles consultado... ...en el correo se explica... ...que el crecimiento del partido... ...exige replantear su estructura... ...en la razón... ...lo que dice textualmente Rivera... ...es que la dimisión de Figaro y Victoria... ...quitan la porquería de la mesa... ...vamos a ver... ...porquería era la candidatura europea... ...de Miguel Durán... ...que tú... ...contra tu partido... ...hasta el punto de que dimitieron... ...los otros dos diputados... ...que tenía Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña... ...José Domingo y Antonio Robles... ...pusiste por narices... ...tú... ...es porquería Jordi Cañas... ...que está imputado por una historia... ...de la empresa de su suegro entonces... ...ahora ya ni suegro... ...antes de entrar en política... ...no hombre no, que va a ser porquería... ...la porquería es la imputación del juez... ...que si tú te lo has leído... ...pues es... ...es para imputar al juez... ...no a... ...figar... ...ahí no hay delito... ...de ninguna manera... ...porquería... ...porquería es Mariano... ...Bárcenas... ...¿qué pasa? ...que Mariano... ...tú le mandas SMS... ...Mariano sé fuerte... ...yo te cuido... ...yo te voy a quitar a Aguirre... ...que te molesta... ...esta es... ...esta es la limpieza... ...vamos a echar a Aguirre... ...y vamos a apoyar a Susana Díaz... ...porque esto es lo que parece... ...y ha perdido un 30% de los votos... ...ya verás... ...cuando vote al PSOE... ...que está casi a punto... ...de votarlo en Andalucía... ...ya verás... ...entonces... ...qué risa... ...porque la idea de que el PSOE... ...porque Susana Díaz firme un papelito... ...va a ser virgen y mártir... ...vamos... ...es que me da la risa... ...Susana Díaz retoma la última ronda de contactos... ...para tratar de conseguir apoyos a su investidura... ...si no lo consigue se convocarán nuevas elecciones... ...Ciudadanos podrá dar el sí a Díaz... ...después de que la socialista haya mostrado su disposición... ...a firmar buena parte de las condiciones... ...presentadas por Juan Marín... ...si finalmente Ciudadanos pacta con el PSOE andaluz... ...el PP perdería las principales capitales andaluzas... ...Sevilla, Córdoba, Jerez y Marbella. Bueno, esto quiere decir... ...que ciudades que estaban muy bien gobernadas... ...donde ha sido el partido más votado, el PP... ...perdería la alcaldía... ...porque Ciudadanos prefiere pactar con el PSOE... ...porque si no... ...pasa la lista más votada... ...o sea, Córdoba... ...que ha tenido un excelente alcalde... ...lo que pasa es que con las siglas del PP... ...nadie ha ganado en toda España... ...por Mariano... ...pero con Mariano, Albert Rivera se entiende... ...o sea, a Albert Rivera, Mariano le gusta... ...y Sánchez también... ...pero estas ciudades... ...que estaban muy bien gobernadas por el PP... ...bastante bien gobernadas... ...algunas, extraordinariamente bien... ...se han quedado a lo mejor... ...a un concejal de la mayoría absoluta... ...y gracias a Ciudadanos... ...y al Pacto de Ciudadanos... ...con la Concorrup-PSOE... ...va a gobernarla... ...una varahonda... ...de partidos de extrema izquierda... ...con el PSOE... ...o mandando... ...o siendo mandado por Podemos... ...esto es lo que trae Ciudadanos Andalucía... ...o sea... ...es que la lista con el papelito... ...que le da tanta importancia a Rivera... ...se ve que lo ha redactado él... ...el papelito que va a firmar Susana Díaz... ...se lo pone a firmar Juan Marín... ...Juan Marín concejal... ...de Sanlúcar... ...de un ayuntamiento del PSOE... ...la autoridad moral de Juan Marín... ...es extraordinaria... ...o sea, están... ...Isabel la Católica... ...Beatriz Galindo la Latina... ...Concepción Arenal... ...y Juan Marín... ...pero es que no se dan cuenta... ...no, no se dan cuenta... ...porque son como todos los demás... ...no es verdad que sean mejores que los demás... ...son como los demás... ...cuando tienen poder... ...abusan de él... ...se ciegan... ...se rodean de palmeros... ...y son dioses... ...hasta que se la pegan... ...la ventaja... ...de nuestra época... ...es que antes los dioses... ...duraban seis generaciones... ...ahora duran seis meses... ...vamos a ver lo que pasa en Cádiz... ...con el Kichi... ...que puede ser alcalde... ...gracias... ...Albert Rivera... ...esto se lo van a agradecer... ...Albert Rivera... ...en las generales en Andalucía muchísimo... ...en Cádiz... ...el PSOE se muestra reacio... ...a dar su apoyo a la franquicia de Podemos... ...para que sea alcalde el Kichi... ...no sucede lo mismo en Castilla-La Mancha... ...donde ambas formaciones... ...podrían alcanzar un acuerdo... ...el popular Rafael Hernando... ...advertía ante estos pactos... ...y el socialista Antonio Hernando... ...pide madurez política al PP... ...bueno... ...un escándalo... ...escandalito... ...escandalete... ...es el que... ...la que está teniendo lugar... ...en la... ...la radio... ...televisión... ...Castilla-La Mancha Televisión... ...ya no sé si esto qué es... ...a Fox... ...HBO... ...no... ...es Cospedal TV... ...que en paz descanse... ...bueno... ...hoy hay una gran información... ...el diario El Mundo... ...le da una importancia tremenda... ...haciéndose eco de un delito... ...que es la grabación ilegal... ...de conversaciones particulares... ...de la jefa de informativos... ...Victoria Vigón... ...con empleados... ...de muy distinto... ...de muy distinta condición... ...grabaciones... ...de varios años... ...grabaciones ilegales... ...desconocía... ...que estará en una nueva política informativa... ...del periódico... ...pero si ya en cualquier sitio... ...se graba... ...lo que le han grabado a Victoria Vigón... ...incluyendo... ...dentro de poco... ...ahora no sé... ...la dirección... ...del mundo... ...y por supuesto... ...de cualquier radio y televisión... ...verán... ...a cualquier jefe de informativos... ...echarle la bronca... ...menganito a zutanito... ...pelearse con la del vestuario... ...acordarse de la madre... ...que puso las luces... ...pero todos los días... ...si grabas... ...tres años... ...pero sólo pones lo malo... ...y vas a la inspección de trabajo... ...y como son rojos... ...te aceptan la denuncia... ...para echar a los fachas... ...porque así... ...se está moviendo otra vez la cosa en España... ...bueno pues entonces... ...vamos a atizarle a Nacho Villa... ...y a Victorita Vigón... ...hombre yo tengo todos los motivos... ...para atizarle a Nacho Villa... ...A Victoria Vigón no me ha hecho nada... ...salvo estar de adjunta a Nacho Villa... ...pero en fin... ...tengo motivos... ...sobrados motivos... ...o sea... ...pocas personas he tenido en mi vida... ...que soportar más serviles... ...y odio a los serviles... ...que Nacho Villa... ...y pocos me han insultado tanto... ...cuando ocuparon mi sitio... ...como Nacho Villa... ...el año que lo ocupó... ...empezando el hundimiento de la Copa... ...debo decir que luego la Copa... ...ha mejorado mucho... ...está más hundida todavía... ...que con Nacho Villa... ...bien... ...pero hombre... ...es que esto... ...esto es una cosa intolerable... ...quiero decir... ...es una ridiculez... ...y es una ridiculez... ...que le demos... ...eh... ...pábulo... ...bueno... ...esta es la noticia... ...Castillada Mancha Televisión... ...se enfrenta a una denuncia... ...tras una inspección de trabajo... ...por no haber actuado... ...ante lo que consideran... ...dejaciones e insultos... ...de la jefa de informativos... ...Victoria Vigón... ...hacia su equipo... ...la cadena va a recurrir... ...porque considera una ilegalidad... ...que se grabase... ...en estos episodios sin permiso... ...bueno yo no voy a dar... ...estas grabaciones... ...porque tendría que saber... ...si cuando le echa la bronca... ...a la de vestuario... ...otras veces... ...la ha lavado... ...incluso yo... ...que me llevo muy bien... ...con mi equipo... ...alguna vez... ...he dicho... ...pero... ...pero esto que es... ...he dicho alguna vez... ...pocas verdad... ...pero alguna vez... ...pocas pero claro... ...pero alguna vez... ...o sea es que... ...el que viene cumplimos siete años... ...me graban siete años... ...y yo soy de Ajonjolí... ...bueno... ...es que tendría que despedir... ...a toda la redacción... ...porque quién... ...quién no le ha echado... ...qué redactor jefe... ...no le ha echado la bronca... ...a un becario... ...o becaria... ...o becarie... ...hombre... ...tú grabas... ...tres años... ...es que se mete... ...veja a la de vestuario... ...porque dice... ...pero de qué voy hoy... ...de qué voy vestida... ...pero esto qué es... ...pero no graban... ...cuando a lo mejor dijo... ...hoy sí Pepita... ...hoy sí que... ...oye que me veo estupenda... ...hoy sí que has acertado... ...quitas lo de hoy... ...sí que has acertado... ...y pones... ...pero qué es esto... ...y hay que ver... ...cómo la abeja... ...hoy como la abeja... ...vamos a ver... ...para mí la abejación... ...es que estemos pagando... ...cuatrocientos tíos... ...cuatrocientos... ...que tienen plantilla... ...la televisión de Castilla-La Mancha... ...Casposa con Cospedal... ...Casposa con Bono... ...Casposa con García Page... ...y competencia desleal... ...para las empresas... ...que pagamos impuestos... ...en lugar de derrocharlos... ...toda... ...libertad digital... ...toda es radio... ...y todo el equipo audiovisual... ...tenemos ciento cincuenta y dos... ...en plantilla... ...tienen cuatrocientos... ...en la televisión de Castilla-La Mancha... ...o sea... ...lo vejatorio para el ciudadano... ...es que haya cuatrocientos tíos... ...con unos sueldos... ...que aquí no gana nadie... ...en una televisión que ven pocos... ...y que se dedica a la propaganda política... ...con Bono... ...con Cospe... ...con Maricospe... ...con Maribono... ...con Victorita Bigón... ...y con Pepita... ...la de los peines... ...con Nacho Villa seguro... ...pero eso es lo de menos... ...y qué es eso de que se acepten delitos... ...como grabaciones ilegales... ...como pruebas... ...en los... ...bueno claro... ...si es que la cosa está de lo social y de trabajo... ...habrá que ver a los inspectores... ...cómo tratan a sus segundos... ...y les cuento a los que están a prueba... ...y serán... ...qué vejación más grande... ...no vejación la nuestra... ...nuestros bolsillos... ...que estamos pagando esa basura... ...más los siete canales de la TV3... ...eso es una vejación... ...echarle una bronca a un becario... ...en fin... ...vamos a dejarlo aquí... ...porque veo en el fondo a Luis Herrero... ...que ha hecho un gran artículo hoy... ...explicando el caso de Benicassin... ...como más elocuente que el de Madrid... ...ten amigos para esto... ...pero antes... ...por si alguien quiere salir huyendo... ...iba a decir de... ...de la mancha... ...no, porque en la mancha hay cosas... ...aunque llegue... ...la mano derecha de Bono... ...el archimillonario Bono... ...¿creen ustedes que ahora... ...la televisión de Castilla y la Mancha... ...va a investigar la fortuna de Bono? ...no, no creo... ...pues hoy es buen momento Federico... ...para salir... ...porque Iberia reinicia hoy... ...los vuelos a Dubrovnik... ...en Croacia con cuatro vuelos directos... ...a la semana... ...y el sábado comienzan los vuelos... ...con Zagreb, la capital... ...entre ya en www.iberia.com... ...y reserve su billete a Croacia... ...además puede combinar ambos destinos... ...en un mismo billete... ...realizando por ejemplo... ...la ida a Dubrovnik... ...y la vuelta desde Zagreb o viceversa... ...no deje pasar la oportunidad... ...y reserve ya sus billetes en Iberia.com... ...bueno, ¿y cómo pueden participar... ...los que nos siguen por Tierra María Aire... ...es decir, por radio... ...por el periódico... ...por Internet... ...por la televisión... ...recuerden, en TDT... ...50 en Madrid... ...23 en Valencia... ...en Smart TV... ...la televisión inteligentísima... ...en Samsung... ...que es la mitad... ...de todo el parque de Smart TV... ...se puede ver ya libertad digital... ...y para otoño o invierno... ...también en LG y en Philips... ...o sea que... ...se podrá ver prácticamente... ...con todas las Smart TV... ...que es una televisión muy lista... ...pero que necesitas al sobrino... ...que te la... ...dice... ...oye, ¿tú qué entiendes? ¿Por qué no me sintonizas esto? Pues eso... ...y además... ...por supuesto... ...los que nos siguen por todas partes del mundo... ...gracias a Libertad Digital... ...o en streaming... ...o en el iPhone... ...o en 4G... ...si es que... ...es que... ...no sé para qué tenemos televisión... ...en Castilla-La Mancha, sinceramente. Bueno, como siempre les invitamos a que nos llamen al 91 409 0503... ...91 409 0503... ...nos pueden dejar sus comentarios en Twitter... ...arroba es la manana de FJL... ...o enviarnos un email a la dirección... ...es la manana... ...arroba es radio punto FM... ...entre los que participen... ...sorteamos un lote de productos Lola... ...que se llevó la semana pasada... ...Alberto Mayo de Barcelona. Pues me alegro... ...me alegro... ...oye, mira... ...las desgracias... ...dicen que nunca vienen solas... ...en este caso... ...compensamos bastante... ...con una buena noticia... ...encima será del español... ...pues igual lo más probable... ...o sea que han tenido un mal fin de semana... ...pues chico, consuélate... ...a la tertulia.